Y sin darnos siquiera ni cuenta, una pandemia azotó el mundo. Estuvimos tres meses confinados y poco a poco, por fases, fueron desescalando el asunto y pudimos salir a pasear, incluso pudimos salir a tomar algo. Y poco a poco esas fases fueron avanzando. Primer monte después de terminar el confinamiento, que no ha terminado, estamos en la fase 2. Ya podemos salir a hacer estas cositas, turismo natural, que hoy ha tocado Belkwain. Ya hemos bajado de Belkwain, me he duchado y ahora toca la prueba del COVID. Tengo que ir al ambulatorio ahí a hacérmela. No es que haya indicios de que lo tenga, pero tengo que ir al médico por otros asuntos y al final tienen que saber si lo tengo o no para poder tener atención directa. ¡Gracias! ¡Gracias! Kantuleuna, nahi mituzkega la rin, euskia, ai jubian denari, zain du baite duzun hori. Y al final de todas esas fases estaba la nueva normalidad. Y aprovechándola, pues viajamos a Madrid para ver a todo el peñardo que allí nos esperaba. No, lo más gracioso es que le digo, no, no, espérate que esto lo hago súper bien. ¡Gracias! 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 El clásico cruising Con toes Y con K Ah, hola Sí, el scouting ¿Y en qué consiste el scouting? Consiste en irse a investigar A ver qué encuentra Si estamos yendo sobre a dónde llegamos Si encontramos algo guay bien Y si no, pues también Ya empezamos, joder Me cago en la puta Hombre, parece que aquí Aquí mal A la sombra de la mierda Pues hemos acabado conduciendo hasta el pardo Tirando, tirando Pues hemos llegado aquí Que hay jabalís y ciervos y tal No sé si me apasiona que estén aquí Pero bueno, desde luego son muy bonitos Cuidado a la mi roda Y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El temido momento ha llegado. El metro. Lo que más quería evitar. Y más a las seis y media de la mañana. ¡Mátenme! Y tras celebrar el cumpleaños de Marta tuve que ver cómo ensayaban estas ratas sidosas que tienen un grupo que se llama Los Tupper o alguna cosa así. Yo qué sé. ¡Gracias! La idea era muy sencilla. Irse de picnic. Solo había que llevar la comida. Pues nada, se les olvidó y tuvieron que parar a comprar McDonald's. De verdad, qué puto asco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se fue! Me gustaría decir que no estamos perdidos, pero mentiría. ¿Qué tal, Pablo? Bien. Me lo pasé muy bien con Pablo, pero la anécdota lamentable del día fue que perdí la tarjeta del metro recién cargada por la mañana y tuve que hacer otra. Madre mía, soy un patán. Madre mía, soy un patán. Es importante también dedicar el tiempo a cocinar, a probar cosas nuevas, pero también de vez en cuando quedar con la gente para desayunar es un auténtico placer. Gran vía. Nunca la había visto tan tranquila. Pero bueno, estaba bien para aprovechar esa oferta del Taco Bell de tres cervezas y unos nachos por cuatro pavos. Así que ahí estuvimos, bebiendo cervecita y haciendo metaplanos de la Osmo. Había comprobado que en Madrid más o menos la gente respetaba el tema de las mascarillas. Ahora tocaba volver en un blablacar y ver si en casa lo estaban haciendo también. No. ¡Gracias!